hola bienvenido a Raymed tu canal en el video de hoy voy a explicar que es el anión GAP y como lo debemos interpretar en el contexto de las acidosis de tipo metabólico sin mas preámbulos comencemos entonces tenemos que el anión GAP para dar una definición básica también llamado brecha aniónica no es mas que la diferencia entre los cationes y los aniones que podemos medir es decir entre el sodio y el potasio que son cationes y el bicarbonato y el cloro que son los aniones que regularmente medimos la diferencia de esto es lo que me va a marcar lo que sería el anión GAP el valor normal es entre 12 a 16 si tomamos en cuenta el valor del potasio ya que muchas literaturas que solamente realizan este cálculo con el sodio sin tener en cuenta el potasio por lo cual el valor normal sería mucho más bajo alguna literatura lo considera de 14 entonces gráficamente ¿qué es lo que sucede? aquí tenemos representados los cationes y tenemos representados todos los aniones en azul se encuentran los aniones que regularmente nosotros medimos al revisar la diferencia entre estos dos lo que nos va a quedar va a ser este cuadrito en verde que son los aniones que regularmente no medimos y estos son los que se van a elevar por ejemplo cuando tenemos el contexto de una acidosis metabólica con anión GAP elevado ¿qué es lo que voy a explicar ahora? si bien la acidosis metabólica se presenta con anión GAP elevado muchas veces no sabemos interpretar qué significa esto aquí lo tenemos gráficamente tenemos los cationes que regularmente medimos totalmente normal igual forma los aniones pero observamos que esos aniones que normalmente no medimos se encuentran aumentados ¿esto cómo se va a representar al momento de realizar el cálculo? pues básicamente vamos a tener un valor mayor a 16 ahora ¿qué importancia tiene esto? un anión GAP elevado me marca cuáles pueden ser las causas de esa acidosis o esa acidemia metabólica para ello tenemos esta mnemotecnia Goldmark donde tenemos las principales causas que me pueden elevar el anión GAP como serán los glicoles la oxiprolina el lactato el metanol los alisilatos renal haciendo referencia al fallo renal agudo y de igual forma a la uremia la rhabdomyolysis y sobre todo donde mayor tiene utilidad en los ketones haciendo referencia a la cetoacidosis diabética ahora también podemos presentar una acidosis o una acidemia metabólica donde el anión GAP no se encuentra elevado ¿y a qué se debe esto? vamos a explicarlo en este punto como tal no se va a dar una elevación de esos aniones que no medimos como lo observan aquí está totalmente normal sino que por el contrario va a haber una pérdida exacerbada de bicarbonato que lo representamos con las letras más pequeñitas de bicarbonato ahora para poder mantener la mióstasis de que esta diferencia se mantenga entre los rangos normales el cloro aumenta su concentración observamos el cloro representado mucho más grande entonces aquí estamos explicando básicamente cuando nos hablan de una acidosis o una acidemia metabólica hiperclorémica ¿y cuáles pueden ser las causas? una simple diarrea la acidosis tubular renal insuficiencia adrenal fístulas intestinales pancráticas o biliares la enfermedad renal crónica y también la acetasolamina pueden causar una acidosis o una acidemia con hipercloremia con esto hemos explicado lo más relevante sobre el anión GAP espero que te haya gustado el video si es así considera suscribirte al canal para que estés atento a todo nuestro contenido sin nada más que decir Raymed fuera